no está permitido de trenarse para recoger o dejar pasajeros sin publicar autorizaciones eh, eh, eh la sacita blanca es la vieja después de 13 hijos oh, there's mosquitoes over here oh, there's mosquitoes over here oh, hello, Bill come on come on he's like a wild animal fighting for an orange oh, my God oh, my God here here oh, my God oh, my God oh, my God a la chanza a la chanza a la chanza hombre no esto esta no que piera no que piera a la chanza grabó a poop her foot y llevó a la van la casa que esta viejo quiere limpiar viejo quiere limpiar viejo quiere limpiar viejo quiere limpiar para que le pase el cepillo los pies viejo pase el cepillo i just couldn't let you want it though who am i to let you down dude this is awesome up here i just couldn't let you down if you let me walk away maybe then we'd lose it all who am i to let you down i just couldn't let you down i just couldn't let you down i just couldn't let you down ¡Suscríbete! 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 Súcríbete! ¡Es muy ll gris cuando empezamos. ¡Chafir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 oh my god this was where this is where they are they used to do no they used to do it I can show they they used to do the they used to put the ferries the machines and the merry-go-round and all that when they come one of the kids got his fingers pinched three fingers off and so you're on guys and la panadería era aquí, esta ahí es la panadería no, para la panadería era para allá atrás no, pero ganaron esa nueva la que era de nosotros, si no, no, no por eso no, no, no Así es por aquí. ¡Gracias! We took off. ¡Omg!